Bueno, muy bien, que tengo que contarles ahora una buena noticia, algo que muchos de ustedes me han pedido que es que vuelva a la columna con Carolina Sol Rodríguez, porque obviamente tenemos mucho de que hablar hay muchas novedades, sobre todo con los últimos cambios que hemos tenido a nivel nacional así que bueno, Carolina, más que bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros Hola Eli, buen lunes de nuevo, bienvenida, gracias por el recibimiento y bueno, un saludo a todos los, la audiencia de los lunes que siempre está acá y bueno, un placer volver a este espacio tratando de aportar un granito de arena para los vecinos y vecinas de Salto sobre todo para nuestros queridos jubilados y jubilados Exacto, exacto, como siempre reiteramos, nuestro eje principal son los jubilados, pensionados, obviamente bueno, y hay mucha información y muchos cambios sobre todo y queríamos obviamente mantener esta columna para traer un poco de claridad, un poco de información clara qué está pasando en la actualidad con los jubilados y los pensionados bueno, Caro, contanos un poquito porque ya se debatió, creo que media sanción, si no me equivoco con respecto a la ley bases, que la ley bases incluye, un ítem muy importante que es con respecto a jubilados, contanos qué se sabe hasta el momento Es correcto, Eli, bueno, primero un paréntesis que me gustaría hacer para toda la audiencia porque seguro vos lo sabés y hay muchos del otro lado, vecinos y vecinas que también lo saben hoy vengo acá solo en carácter, si se quiere, de una vecina o una ciudadana que ha tenido el privilegio y la responsabilidad de haber trabajado durante cuatro años en ANSES yo hoy no estoy más al frente de ANSES, ni siquiera soy personal de ANSES sí, soy concejal de esta ciudad y tengo otras actividades pero bueno, estos años lo que me dio es, bueno, primero una formación y una preparación en todo lo que tiene que ver con el sistema previsional y también, y sobre todas las cosas, una cercanía con mis vecinos y vecinas que venían todas las mañanas, las que recibía todas las mañanas en ANSES y sobre todo a nuestros jubilados y jubiladas que requieren esa explicación, ese tiempo que hoy seguramente, no dudo, lo debe estar dando el equipo de ANSES con Valeria, Carolina, Gigi, Belén, los chicos de Diosbaldo en la oficina pero dejé pasar un montón de meses, vos lo sabés, Eli, y como decís tenemos un montón de consultas, tanto el canal como en mi caso particular, de inquietudes y de salir a clarificar así que como sucede en un montón de canales a nivel nacional que hay una persona que no necesariamente trabaja en ANSES pero sí es expertise en esa materia y se prepara y da información y bueno, hoy vos sabés el compromiso que yo tengo con mis vecinos que no está definido por un cargo ni por un rol institucional así que esta es una temática que sigo muy de cerca siempre y bueno, tomé y tomamos la decisión y agradezco el espacio que siempre me da el canal para darle este servicio humilde a la comunidad dentro de lo que pueda, sobre todo a nuestros adultos mayores y adultas mayores, así que sí, con muchas novedades entrando en tema. Esto que decías, si bien no estás más a cargo de lo que es ANSES pero bueno, es importante que como concejal, como representante como bien decimos, como vecina también, que tenés mucha información al respecto que estás empapada en esta situación, que nos cuentes a nosotros o que nos traigas un poco de claridad con respecto a estos cambios en la ley Barsas. Y como vos decís, hay dos temáticas, vamos a empezar por lo que tiene que ver con, bueno, en el día de la semana pasada, a principios casi de la semana pasada se votó una ley que presenta el gobierno nacional, que es la famosa o llamada ley de bases y que tiene diferentes modificaciones, diferentes capítulos relacionados a diferentes temáticas de leyes nacionales. Sí, que abandona muchísimas cosas. Ley laboral, etc. Exacto, sí, sí, paquete fiscal, sistema fiscal, bueno, y uno de los capítulos tiene que ver con justamente la derogación de la ley 27.705 que es la ley que nosotros hablamos mucho, te acordás, Eli, nosotros acá cuando teníamos el bloque que era la ley, para llamarla o para que la gente entienda, la ley de moratoria, ¿no? La última nueva moratoria. La moratoria previsional. Exacto, nosotros tuvimos una ley durante muchos años para que la gente que no llegaba a tener los 30 años de aportes pudiera efectivamente comprar esos años, pagar, aportar al Estado de diferentes maneras y acceder a su jubilación. Después eso llegó a su fin y en febrero del año 2023 sale una nueva ley. Se promulgó una nueva ley y podemos comenzar nuevamente a jubilar a vecinos y vecinas de nuestra ciudad y de todo el país, por supuesto. Quiero hacerte ahí un punto, porque esto que decís es interesante, porque con esta ley de moratoria previsional, si no me equivoco, creo que hay un número de alrededor de 3 millones, puede ser, o sea, 4 millones de personas se pudieron jubilar con esta ley de moratoria previsional, pero de esas 4, 3 son mujeres. Sí, eso es así, ¿y por qué? Porque la realidad que nosotros tenemos de nuestros adultos y adultas mayores es que 9 de cada 10 mujeres no tienen los 30 años aportados, es decir, hoy, 2024, las personas que cumplen 60 años, las que cumplieron en el año 2023 y en el año 2022, la estadística es la misma. Llegaron a sus 60 años, que es la edad jubilatoria, por ley, para las mujeres, y de cada 10 mujeres, 9 no tienen los 30 años. Claro. Un número enorme. Terrible. Terrible. O sea, el 90% de las mujeres que trabajan, o que han trabajado, o no tienen sus aportes, o no les han aportado, quiero decir, o no tiene la cantidad de años... Que son 30. Que son 30. 30 años. O sea, pueden tener 15, 20, pero la ley pide 30. Y la edad jubilatoria. Y la edad jubilatoria, por supuesto. O sea, una cosa no es excluyente. No, no, podés tener los 30 años, pero si tenés 55 años de edad, no te podías jubilar. No te podías jubilar. Ni podés ahora, ni podías antes. Exacto. A no ser que, bueno, había justo una ley de anticipo, pero no entraba en las generales de la ley, para no marear a los vecinos. Sí, sí, sí. La realidad es que vos tenés que tener 30 años y la edad jubilatoria. Bien. Que para las mujeres, como te decía, era 60, y para los hombres 65. Que también es un número aberrante. Como es tan grande las mujeres, a veces como que no hablamos del de los hombres, pero la realidad es que los hombres que se jubilan a los 65, cada 7 de los 10 no tienen los 30 años. O sea, cada 10 hombres, solo 3 se pueden jubilar. Y cada 10 mujeres, solo una en Argentina se puede jubilar. Evidentemente tenemos un problema en el sistema previsional, y tenemos un problema que, como hablamos siempre, cada vez que tocamos estos temas, Eli, más allá de que es importante reivindicar la persona que tiene los 30 años de aportes, también no podemos desconocer los índices de trabajo informal, trabajo en negro, que todavía existe en nuestro país, y que existió siempre, y sobre todo ciertas actividades particulares. Por eso también las mujeres creo que son las más afectadas. Porque, lo que decimos siempre, el régimen de aportes para servicio doméstico es un régimen literalmente nuevo, o sea, relativamente nuevo. Cuando esas mujeres eran jóvenes y trabajaban en servicio doméstico, no existía hacerle aportes. No sé, la modista que nos cosía, un montón de actividades que se... Inclusive muchas actividades de mujeres que hacían, inclusive en nuestras ciudades rurales, no tenían aportes. Entonces, muchas de esas mujeres, y es lo que siempre digo, que son las historias, es real, esto no es algo que yo creo. Es con la vecina con la que me encontraba todos los días, Eli, trabajó, trabajó muchos años. Seguramente tuvo un impas, que seguramente también ha sido por criar a sus hijos, porque también era una costumbre que la mujer por ahí se dedicara al trabajo de tareas de cuidado, y el hombre saliera a trabajar, que tampoco es que no había trabajado. Pero bueno, para eso estuvo esa ley, que durante muchos años hubo moratoria. Bueno, ¿qué está sucediendo hoy con eso, no? ¿Qué pasa con eso hoy? Porque, claro, hasta ahora podíamos tener esa opción de acceder a esa moratoria. Sí, que esa moratoria tenía una vigencia desde, como te decía, en febrero del 2023 hasta febrero del 2025. Esa era la vigencia de la ley. Pero como también hemos dicho acá alguna vez, las leyes no son inamovibles y pueden derogarse o modificarse. En este caso, lo que se votó esta semana que pasó es que se derogue esa ley, que deje de tener vigencia. Todavía se votó en diputados, es decir, tiene media sanción, no es una ley que esté vigente. Tiene que pasar por la Cámara de Senadores. Si esa ley pasa por la Cámara de Senadores y cumple su proceso administrativo de promulgación, bueno, es probable que en un tiempo corto deje de existir la moratoria. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Qué pasa con la persona que, por ejemplo, tenía 10, 15, 13, 12, 20 años de aportes, le faltan algunos años, tiene edad jubilatoria? ¿Y qué pasa si se llega a aprobar la ley BASES? Bueno, tal cual como está escrita hoy, sí o sí, no va a haber moratoria. Ok. Las personas van a poder acceder a lo que antes también conocíamos como una pensión de adulto mayor. Ok. No es una jubilación, es una pensión que tiene aproximadamente el 80% del valor de una jubilación, pero solo se puede acceder desde los 65 años. Ok. Seas hombre o seas mujer. Eso quiere decir que ya, para las mujeres que no tienen los 30 años, tienen algún recurso al que van a poder acceder efectivamente, pero se les corre, indefectiblemente, la edad jubilatoria a 65 años, que es la edad en que pueden darle esa pensión, 5 años más. ¿Sí? O sea, a ver, si entendemos. Todas las mujeres que están escuchando, y las que no también, si tengan o no tengan los 30 años de aporte, igual se van a poder jubilar a los 65. No. Las que tengan los 30 años de aporte se van a poder jubilar a la edad jubilatoria, que es los 60. Pero, como no es una jubilación, sino es una pensión de adulto mayor, los que no tengan los 30 años no van a poder jubilarse directamente. Claro. Van a poder acceder a otro tipo de beneficio que se llama pensión. ¿Cuáles son los requisitos de la pensión de adulto mayor? Por tener 65 años de edad. Ok. Entonces, no van a poder acceder a ese beneficio a los 60. No van a poder jubilarse a los 60, y van a tener que esperar 5 años más para acceder a una pensión de adulto mayor. Bien. Entonces, en esos 5 años que yo no puedo acceder a la jubilación, por ejemplo, porque no tengo los 30 años de aporte, y tengo 60 años, y hasta que llego a obtener esa pensión, que voy a obtenerla si tengo 65 años cumplidos, esos 5 años, nada, nada, puedo morir. Nada. O sea, necesito que alguien, digo, me ayude o me apoye, o que tenga una familia muy divina y muy, que me sostenga, económicamente hablando. Sí. Ah, ok. No, porque hay que hablar, digo, de la realidad en la casa. No, es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. O va a tener que trabajar. Es una realidad objetiva. O sea, sí. Va a tener que trabajar en negro. Sí, porque conseguir un trabajo, sabemos que hay cierta edad, que no necesariamente son los 60, sino mucho antes. Mucho antes, claro. Que una persona no está dentro de la población económicamente activa, como llamamos. Exacto. Porque la realidad es que dejan de tomarte cuando llegas a cierta edad. Exacto. No necesitas tener 60 para que eso suceda. No, mucho antes, mucho antes. Por diferentes motivos del mercado laboral, entendibles también para el empleador, pero quiero decir, es una realidad. Sí, es una realidad. Entonces, es un problema que ya empezamos a ver. En mi caso, he recibido innumerables consultas al otro día de que salió la ley, por más que no estoy en ANSES, tienen vecinos, se referencian y entonces me consultaban. Yo cumplo en dos meses, ¿qué hago? Es una problemática, es una problemática real, con la que nos cruzamos todos los días. más allá de que, como a mí me gusta decir siempre, cada ley que se aprueba, tiene sus argumentos. Seguro, seguro. Claramente el gobierno nacional lo presenta con un argumento y avalado, por supuesto, democráticamente, porque ha asumido y tiene la decisión política de así hacerlo, y tiene sus argumentos. Yo vengo a plantear la realidad, que es que las moratorias tal cual las conocíamos, después de, si se termina de sancionar esta ley, que todavía le falta un paso, un par de pasos administrativos, primero la media sanción de senadores, las moratorias que conocen nuestros vecinos y vecinas, y la que conocen y está vigente actualmente, no va a estar más. No va a estar más. Entonces, tenés que tener un rentario de aporte para acceder a lo que es un beneficio jubilatorio, como que conocemos, estoy jubilada, o jubilado. Exacto. Ahora, lo que yo sigo planteando, es que, porque ni este gobierno, ni el anterior, ni el anterior, hacen que se regularice a los trabajadores, digo, porque ese es el punto de base, digamos. Y tenemos una dicotomía, planteada en la misma ley de bases, que es que, por ejemplo, se sacaron las multas para los empleadores que tengan personal en negro. Bueno, entonces quiere decir que dentro de 20 años vamos a estar... Porque podemos entender este planteo de, bueno, no tenés aportes, no te jubilás. Bueno, listo. No lo comparto. Pero ponele que vamos a decir, bueno, ponele que es justo para la persona que se aportó 30 años. Podemos entender una parte, no es que desconozco eso. Seguro. Ahora, como vos decís, y como lo hemos hablado en otras oportunidades, también haciéndonos cargo, siendo parte de la gestión, que existía en la problemática, no es nueva que hay gente en negro, no es que es de esta gestión, el trabajo informal existe hace muchísimos años, un flagelo en la Argentina, y trae una problemática enorme, que es esta que describimos en números, en personas, que no son números, son personas que están del otro lado, y que no pueden acceder a su jubilación, teniendo la edad en la que deberían empezar a poder tener esa situación resuelta, que es los adultos mayores, y entonces no hemos podido trabajar ese flagelo, pero, bueno, que es la misma ley que no te permiten aportar o pagar esos aportes, que pagarlos genuinamente, que nadie dice no pagarlos, y a la vez se sacan las multas para los trabajos informales, o para un empleador que tuvo a su trabajador sin aportes, en negro, bueno, no sé hasta dónde eso va a fomentar, o va a resolver el problema, para mí lo agrada, o sea, es directamente proporcional, vamos a tener, como vos decís, en 20 años, la gente que hoy tiene 30 o 40 años, y el empleador sabe que, si lo toma, y en dos años lo echa, no tiene que tener multas, probablemente tenga que por ahí pagarle los aportes, pero no tiene una penalidad mayor, entonces desincentiva, es trabajo en blanco, claramente, porque si vos no tenés una cuestión punitiva, que sea cara para vos, al momento de despedirlo, obviamente desincentiva, sobre todo, sobre todo, Eli, y por eso la importancia del rol del Estado, y más allá de juzgar al empleador, en momentos en donde, la economía sigue siendo muy complicada, ya lo era, yo no le saco, no me saco el sallo, vos lo sabés, ante eso, pero es tan compleja, que para un empleador, tomar una persona, hacerle los aportes, que tiene un costo elevado también, no es que no, no es verdad que no tenga un costo elevado, en momentos de crisis económica, es muy difícil, es muy difícil, por eso, por ahí, el Estado debería resolver esto, y, bueno, la moratoria era una forma, la última moratoria más todavía, porque los montos que se cobraban, estaban bastante cercanos, si se quiere, a la realidad, por ende, que habían aportado, otras personas, entonces, ese problema, no, de, de injusticia, si se quiere, para la persona que, había trabajado, y había tenido la suerte, de que le hayan hecho sus aportes, bueno, verse, por ahí, no tan beneficiado, o igualado, con una persona, que, por ahí, no había tenido todos sus aportes, ¿no? pero, bueno, es un tema que, seguramente, si este bloque sigue, vamos a seguir muy de cerca, porque es una preocupación, de muchísimas vecinas, y vecinos también, que, este año, tienen que, que jubilarse, y que, bueno, hay que ver, aquellos que están dentro de estos nueve mujeres, o diez, o siete hombres, cuál va a ser su situación, ¿no? Claro, porque además también, preocupa mucho, el hecho de que hay mucha gente, que si tiene sus años de aporte, y tiene la edad jubilatoria, o le falta uno, o dos años para jubilarse, sobre todo a las mujeres, y, bueno, si, de pronto, se va a ver algunos cambios, si esto, si van a poder jubilarse a los 60, o no, así que, bueno, esto genera, obviamente, muchas dudas, por lo pronto, pareciera que sí, que se van a poder jubilar, a los 60 años, y tienen los 30 años de aporte, con esta ley base. Eso sí, por el momento, no cambió la edad jubilatoria, sigue siendo 60 para las mujeres, porque se genera esa confusión, con esto de los 65, no, la edad jubilatoria, sigue siendo la misma, bien, 60 para las mujeres, y 65 para los hombres, excelente, y sigue el régimen general, bien, que son las condiciones, de la edad, y de los 30 años aportados, sí o sí, ese es el régimen general, de jubilación, claro, las moratorias, vienen a paliar, esta situación, de qué sucede, con esas 9 mujeres, de cada 10, que no tiene esos años, y qué hacemos, y esos 7 hombres, qué hacemos, y salen leyes, que buscan resolver, esa situación, hoy, y que están muy arraigadas, porque hace muchos años, que se viene haciendo, entonces estaban muy arraigadas, en el ideario, de las personas, que sabían que no llegaban, a los 30 años de aportes, sobre todo, a los adultos, que están llegando, a su edad jubilatoria, bueno, eso, veremos cómo avanza, la ley de base, Celi, y si, si tiene la media sanción, que faltan senadores, bueno, habremos más en profundidad, y habrá cambios, y habrá cambios, así que obviamente, vamos a seguir teniendo, este bloque, cueste lo que cueste, porque sabemos, que el cargo de Oguemes, sigue muy ocupada, porque además, no estás en nuestra ciudad, estás viajando, solo no estoy, en nuestra ciudad, estás en nuestra ciudad, pero además, aparte también, me han convocado, a la municipalidad de Carmen de Areco, así que por la mañana, estoy allí, pero también, por la tarde estoy acá, como un regalo de concejal, y un paso también, más tempranito en el consejo, así que bueno, muy ocupada, a pesar de estar muy ocupada, ya es el tiempo para estar con nosotros, así que obviamente, se lo súper agradecemos, y como bien decía Caro, bueno, vamos a seguir de cerca, esto de la ley bases, si se aprueba, si tiene la media sanción, que le falta o no, y bueno, y qué cambios vamos a sufrir, toda la comunidad, porque esto no es solamente, para los jubilados, obviamente va a haber cambios, para el pueblo, para todos, para todos, sí, tal cual, y bueno, y después mucho para hablar, que seguramente después, vamos a entrar en detalle, con, en las próximas semanas, pero hubo un cambio sustancial también, que tiene que ver con los aumentos, que reciben los jubilados, Eli, porque la ley indica que, los aumentos son, trimestrales, diciembre, marzo, junio, y septiembre, y entonces, bueno, ahora, eso también, mediante decreto, sufre una modificación, que, empieza a haber aumentos, mensuales, ok, si, bueno, mensuales, de diciembre, estuvo el último aumento, ok, siguió hasta marzo, se respetó la fórmula, que estaba hasta marzo, que eso, perjudicó, muchísimo también, a los jubilados, porque, hubo muchísima inflación, la inflación, del cuatrimestre, de noviembre, a febrero, fue 93%, eso lo salió a decir ahora, últimamente, la Corte Suprema, por un fallo de prepagas, pero alrededor de 93%, probablemente, para el bolsillo, sea un poquito más, de los jubilados y jubiladas, pero, esa es la oficial, y, no acompañó, ese aumento, ese aumento, con respecto a la inflación, sí, pero, se modificó, por decreto, este índice, y ahora, todos los meses, tienen un índice, conforme al índice, de precios al consumidor, que es, básicamente, la inflación, para hablarle más claro, a los vecinos y vecinas, entonces, fue subiendo, en abril, subió, la jubilación, y, tuvieron una novedad, que es que, cobraron dos tramos, en abril, la jubilación, se pagó, en dos tramos, en una primera parte, y en el calendario normal, de las jubilaciones mínimas, se pagó, sin el incremento, que se había dado último, y, sin el bono, pero, para no confundir a los vecinos, qué va a pasar en mayo, vamos a darle la información, qué va a pasar este mes, lo bueno, es que va a ser, ya en un pago, ok, sí, no se va a pagar en dos cuotas, se va a pagar en un pago, el calendario, de jubilaciones mínimas, arranca él, y vecinos y vecinas, el 9 de mayo, bien, y ese día van a cobrar, la totalidad de su jubilación, con el bono incluido, bien, no es como el mes pasado, los jubilados y jubiladas, que cobraron, me van a entender, los de la mínima sobre todo, que cobraban antes del 17 de abril, después del 17 de abril, tuvieron que ir a cobrar otra partecita, ok, bueno, eso no les va a pasar esta vez, van a cobrar todo junto, a partir del 9 de mayo, con un incremento, del 11%, más que el mes pasado de abril, un 11% más, perfecto, ¿a cuánto se va la jubilación mínima? A 191 mil pesos, más el bono de 70, que sigue en el mismo valor, bien, es decir, ninguna jubilación mínima, que no tenga créditos, que es lo que siempre hablamos, tiene que estar en 261 mil pesos, nadie por debajo de eso, puede ser 3 mil, 4 mil pesos menos, por la obra social, pero tiene que estar dentro de ese número, si no, más allá de que yo no estoy, como digo siempre, apropiense de ANSES, vecinos, vecinas, jubilados, jubiladas, y acérquense, que van a estar allá, las chicas, Osvaldo, como siempre, y les pueden dar la información, que seguramente necesiten, pero no se queden con dudas, pero una de las cosas principales, es que sepan, que no van a cobrar en dos veces, que solo pasó en abril, también por una cuestión de tiempos, en cuanto salió la ley, que ya estaba liquidada la primer parte, nobleza obliga, no tiene que ver, con que se pagó en dos cuotas, sino que tenía esta particularidad, de que cuando las leyes son muy cercanas, y ya hay un proceso administrativo iniciado, ese plus que les tenían que dar, no podía ser, había que retrotraer todo, entonces lo hicieron dos veces, ya mayo, está regularizado, a partir del 9 de mayo, conforme a terminación de documento, arranca con cero, ahí todos los días hábiles, hasta terminar el 22 de mayo, lo vamos a reforzar igualmente, la semana que viene, el calendario para lo que es jubilaciones mínimas. Excelente, bueno, la verdad que muy importante toda esta información, recuerden entonces, a partir del 9 de mayo, van a empezar a cobrar la jubilación completa, una cosa que me quedó allí, dijiste que van a tener un aumento del 11%, esto se empieza a cobrar, ya desde un aumento, el 11 de mayo, y va a haber otro aumento en junio, ¿qué tiene en cuenta los aumentos de mayo y junio? dos cuestiones que vamos a profundizar más adelante, porque es mucha información, pero el de mayo, tiene la inflación siempre de dos meses para atrás, es decir, toma el índice inflacionario de marzo, y el de junio va a tomar el índice inflacionario, que vamos a tener en unos días de abril, ok, ¿sí? Esos dos aumentos, el de mayo, el de ahora, y el de junio, esa cuenta de la movilidad, o sea, del aumento del mes de junio cuando era trimestral, ok, entonces, ahí van a ver, cómo da ese aumento, bien, la suma de mayo y junio, si es mayor el índice de movilidad, le van a dar esa diferencia para llegar al índice de movilidad, si es menor no le van a sacar nada, ok, pero va a quedar igual, va a quedar igual, y a partir de julio deja de existir el índice de movilidad, y pasa a tener aumentos conforme a la inflación mes a mes, que eso puede ser una buena noticia, eso no es negativo, yo creo que acá el problema está en la pérdida de poder adquisitivo que tuvieron desde diciembre hasta marzo, y que el índice quedó muy bajo, y que hubo una inflación muy alta, y ahí se cree que los jubilados, de hecho no se cree, están los números, bajaron mucho en el término de presupuesto, tuvieron un ajuste brutal, el bolsillo de los jubilados y jubiladas, perdieron casi 70 puntos en términos de poder adquisitivo, que es lo que hablábamos siempre nosotros también el año pasado, que decíamos hay una inflación alopante, solo intentamos empardarle al poder adquisitivo, no estamos mejorando la jubilación, era una realidad, pero en un contexto inflacionario, lo mínimo que reclamamos es, y lo que hoy es un reclamo de muchos jubilados, y asociaciones jubiladas, es esa pérdida de poder adquisitivo que se tuvo, que eso ahora no se va a poder recuperar, ya se perdió, ahora si es importante con este contexto inflacionario, antes con que se empardaba, con bonos, con bonos, claro, con bonos, cuando no alcanzaba la fórmula de movilidad, el gobierno nacional da un bono en ese momento, que compensaba y llegaba a la inflación, bueno hoy se cambia esa fórmula, por decisión del actual gobierno nacional, y en vez de dar por ahí bonos, si va a tener una indexación, un aumento conforme a la inflación, de dos meses para atrás, que también, bueno, no va tan acompañado cerca, pero es otra fórmula distinta, y también me parece que es importante acompañar, que acompañe mes a mes, y no esperar trimestral, no lo veo tan mal, no es tan negativo, no, en ese sentido no, en ese sentido no, vamos a ver qué pasa, bueno, momento a momento, semana tras semana, y vemos si obviamente, tiene esta media sanción la ley bases o no, hoy les robé un montón de tiempo, pero bueno, no había que ponerse al día, había que ponerse al día, me pedí, no sé cuánto cuándo hace que no te veo yo, yo tengo, mirá, tuve licencia por materno, porque nos fuimos, dijo cumplió siete meses, yo me despedí del canal, y bueno, estaba, estaba a tato, imagina, creció pelo a tato, bueno, pero bueno, 7 meses cumplió mi bebé, mirá, imagínate si no pasó tiempo, pasa rápido, así que bueno, muy importante esta información, como dije anteriormente, vamos a seguir con esta columna, que es muy importante, que ustedes mismos la pidieron, porque hasta, hasta acá el canal le vinieron a pedirme esta columna, te lo pido por favor Carolina, hacete cargo de, de lo que te corresponde, claro, muchísimas gracias, buena semana para todos, nosotras vamos a un pequeño corte, o videito, volvemos enseguida.